Música Ostras tío, que fuerte me parece, que troll En ese final Tío Que troll ese final tío, media hora para luego después de esto Bueno chico Ahora que Ahora que ya sabemos un poco como va esto El rollo Que hace un troll total Esa parte no me la esperaba eh No me esperaba que La verdad es que cuando me he caído al agua Yo digo ostras, que me caigo al agua Esto, que pasara Mira, te muestro No, no, no No, no No, no 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 Reloading 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 That's some crazism No 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 O No 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 Voy a cogerme la escopeta esta, una estrelladora, es que estaba feliz con mi lanzacohetes tío, de verdad, lanza así, lanza granada. Otra vez el Pupar, tío. Ya, ya has ido. ¿Dónde estás, boniquita? Esta es muy lenta, tío, esta está mejor, y ya está, lo que pasa es que esta para dispararte lejos es muy mala, tienes que acercarte mucho. ¿Qué tal? Tenemos tank, ¿eh? ¿Es el ruido o es el tank? Es el asilo. ¡No, no! ¡No! ¿Qué tal de un deal de verdad? vamos a por vale pero la voy esto muerete ¡No puede ser! ¡Necesito un poco de ayuda aquí! No puede ser verdad. ¿Estás bien? Estoy bien. Yo me quedaba ya sin espacio, tío, para correr. Gracias, hombre. Yo digo, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Yo pensaba que me caía por ahí, tío. Muchas gracias. Se ve que me he puesto a disparar y no sabía yo que era la... No sabía nada. Era la Wix, tío. Qué fuerte. Buenísimo, tío. Buenísimo. Super troll esta campaña y estos capítulos están siendo super chulos, tío. Ya estamos aquí. Cúbrete, tío. Macho, de verdad. Madre mía. adopting. up swift Anyone out there? I need some help. Guys. Guys, I'm over here, I am trapped. Someone, anyone help let's hit him up. Hello. Esto me gusta más. Vamos a matar a todos ya. No da igual. Aquí en la cima no podemos llevarlo. Aquí en la cima no podemos llevarlo. Sipum user. La otra era perfecta para hacer lanza armada. Iba muy bien. Iba muy bien. Ha sido una chorrada. Por qué nos a matar. Voy a hacer un vistazo por aquí, a ver si hay una sorpresa. Mientras tengo la granada, él lanzó la granada, pero ya no me lo van a volver a dar. Mucho pedido. Mucho pedido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, muy limpio, Bill, curame Bien, buen chico Buen chico, buen chico Madre mía, chaval, qué locurón, tío No hay nada por aquí Pues yo qué sé, estoy por seguir con esto, con la escopeta La escopeta es un disparo y fuera, eh ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No estoy bien! Un montón de cosas de estas, tío. No sé si se prende fuego, tío. ¡No fotis, tío, que sigues con vida después de eso! Espérate, que voy a meterme por aquí. A ver si hay algo... ¡Montece! ¡Ah, claro que... ¡Es que soy subnormal y ya tengo uno! Claro, es verdad, si yo ya tengo yo a uno, yo digo, no lo puedo coger. Ay, qué pena. ¿Qué decías? Madre mía, qué mal que estamos, tíos. Qué mal que estamos. Tiene ruidos por todas partes, si ya no sabes quién es bien. Arriba hay para munición. Venga, cógelo, saclo. Baciles. Y ese salto, tío. Vaya, vaya basura. Ahora, ahora viene. Voy a ver aquí. Venga, voy a ver aquí. Venga, voy a ver aquí. Ahora tenemos que subir. Te van a matar. Venga, voy a ver aquí. Venga, voy a ver aquí. Venga. 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 No me queda otra tío, tengo que curarme No me queda otra tío, si hay vida y todo Eso lo había visto antes Que mala suerte Que mala suerte tío ¿Qué dice? Me lo he tomado Cago en la mano, quería dárselo Esto de verdad Es un fallo tío, no, no Quería dárselo, de verdad, quería dárselo Porque he pensado, me interesa de que estén bien Porque si me paso otra vez algo, no me van a poder ayudar Aquí empieza Cuidado con este que nos mata, eh El refugio tiene que estar aquí tío Tiene que estar aquí al lado del refugio No puedo andar muy lejos, eh Esto me gusta porque recarga muy rápido Vale, de dónde vení No, 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 no Yo, check this out Get it off me, get it off me Me mola muchísimo esta escopeta Es largo, eh, el capitulo es largo Dale este No, 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 no Mira, hay un refugio cerca Lo he dicho Estamos aquí al lado ya Estamos aquí ya Buah, estábamos súper cerca tío Bien Solo hemos tenido que reiniciarlo una vez más Macho, qué pena Close the door, please Grenade Grenade Grenade's here Well, no he podido hacer el truco de curarme y coger un botiquín Pero vale Pero vale No he podido hacer el truco de curarme y coger un botiquín No, no he podido hacer el truco de curarme y coger un relieve